Soy María Graciela Alzate Murillo, gerente de esta compañía hace unos 32 años. La Aurelias es una empresa gestada y nacida en cámara de comienzo desde el año 1971, en cabeza de una señora gestora de la zona que abrió en su garaje la casa un mini mercado. Ya para el año 87 hubo la oportunidad de quedarnos con esta linda y hermosa empresa para nosotros ahora. Y desde el año 87 hasta la fecha, pues ha sido como una trayectoria de La Aurelias y nuestra familia. No, pues La Aurelias cuando era un garaje, si eran 5 o 6 empleados era mucho. Era una hermana mía con un empleado, con 2 o 3. No, no eran muchos los empleados, pongámosle 6 empleados. Y ahora somos más de 90, entre las dos sedes más de 90 empleados, contando obviamente los socios y la familia involucrada. Ahorros en el momento, los de mi esposo, los míos, yo trabajaba. De hecho, cuando iniciamos, cada quien siguió laburando por su cuenta. Nosotros no vivíamos producido pues del negocio. De tal manera que aquí La Aurelias hoy es un supermercado que la gente merece todo lo que necesita, está acá. Aquí un cliente viene y dice, necesito esta marca, este producto que viene, que lo vi en Bogotá, lo conseguimos. El portafolio tan variado y tan selecto de La Aurelias es que los mismos clientes lo han solicitado. Y a ellos se debe toda esa variedad y esa calidad que siempre hemos estado manejando. Precisamente en el año que obtuve mi título de contadora pública fue el año 87, año en el cual ya habíamos empezado a incursionar acá con este minimercado. Y fue como la motivación para recibir el título de contadora y no quedarme pidiendo empleo, sino que está la empresa teniendo a La Aurelias y esa ha sido como la motivación para como profesional. Generar empleo, más no pedir empleo. Dos hijos ya profesionales, hay uno que es administrador de empresas, él maneja una sección importante en su mercado que es el Fluver. Ya ha graduado, especializado en varias cositas importantes. Una hija mayor que el hijo que ya también hizo su carrera de diseñadora gráfica. Ambos creyeron que salir a estudiar por fuera y venir a ayudar con la empresa en Armenia, en el Quindío, era importante y le apuntaron a eso. Y hoy en día nos agrada tenerlos con nosotros. Ante todo, arriesgarse uno. A mucha gente le da susto, temor, es montar una empresa. Para ser mujer empresaria se necesita tener algo de conocimiento de lo que uno va a emprender. Conocimiento y también formación hoy en día. Esto es un tema de formación constante, es un tema de estar uno actualizado, de conocer para dónde va el mercado. Es un tema de asociatividad también, de tener también familia o empleados que lo empujen a uno. Hoy en día le digo a la mujer que quiere ser empresaria que se atreva, que arriesgue, pero que también sea muy cortelosa. Y también hay que hacer un poquito de estudio en el mercado hoy en día. También hay que mirar a la persona que va a montar un negocio, pero en general debe aferrarse un poco a la experiencia propia, si es posible, o a la experiencia de su colaborador más inmediato. Salir de una universidad, salir de una academia y pretender que ya estamos listos para montar la empresa, yo no creo que sea así. No es solamente vender o hacer el producto, encontrar el mercado, sino administrar esos recursos, administrar esas finanzas. Ser consciente en la responsabilidad tanto social como en la responsabilidad económica, con sus terceros, con sus empleados, en la responsabilidad hoy en día ambiental, en la responsabilidad tributaria. Hay que redarse de todo eso y ser consciente que no solamente hacer el producto y venderlo, o abrir las puertas del negocio. Hay que prepararse para que esa estructura sea muy sólida y en algún momento caiga por falta de conocimiento y de administración. Orgullosa, a veces me da como susto, pero pues uno dice, y es el reto, y uno a veces tiene como esos altibajos donde dice, ay no, pero esto está muy pesado. Créame que la empresa de hace 30 años, crearla, tenerla y sostenerla, no es lo mismo que la de ahora. Pero hoy en día, crear una empresa es para titanes, pero tampoco puedo decir que es imposible, eso hay que, eso nace, se hace y las cosas se van dando.